de la mañana, 12 minutos en consejo de redacción, hemos estado muy atentos en este espacio informativo a las definiciones que el gobierno nacional tendría que tomar para reglamentar el porte de las armas en Colombia, un asunto que ha sido debatido en la mesa y en las redes sociales a propósito de los comentarios que aquí hemos hecho, ayer les anunciamos que estaba convocada en Bogotá en la sede del Ministerio de Defensa una rueda de prensa, con el ministro Guillermo Botero, obviamente se dio esa rueda de prensa y el gobierno nacional ya definió cuáles son esos requisitos para el porte de armas, escuchemos y veamos lo que dijo ayer el ministro de defensa. Esa persona debe tener un permiso regional o nacional. Según el jefe de la cartera de defensa, Guillermo Botero, se creará un comité de evaluadores para el otorgamiento de permisos especiales al porte de armas. Se crean unos comités y se reduce la discrecionalidad para el otorgamiento de los permisos. En segundo lugar, va a haber dos clases de permisos, unos que tienen un carácter regional y otros que tienen un carácter nacional. Asimismo, Botero señaló quiénes serán los encargados de entregar los permisos al porte de armas en las regiones. Hay un comité donde está el comandante de la brigada, el jefe de Estado Mayor, o su equivalente, claro está, el oficial de inteligencia, el asesor jurídico de la unidad militar y el jefe de la seccional de control de armas. 289 mil 262 personas se verán restringidas de tener un permiso especial por violar el artículo 27 de la Policía Nacional. Está taxativamente enumerado lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas, portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejante, armas neumáticas de aire, de fogeo, en fin, este tipo de conductas no permite la expedición de permisos especiales. Cada tres meses tendrán una evaluación por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, aquellos con permisos especiales al porte de armas, y si no han cumplido con los requisitos, se les será cancelado el otorgamiento. Muy bien, esta era una cosa que esperábamos, Felipe, se trata de la directiva 06, es fechada el día 18, es decir, a pesar de que se iba a conocer apenas ayer, está fechada el día lunes, es un documento de 22 páginas, lo que le da cierta complejidad, porque un documento de 22 páginas tiene demasiados elementos, requisitos, instancias, comités, seguimientos, va a depender mucho de cómo se aplique. Colombia siempre ha sido un país de normas, de reglas, de procedimiento, lo estábamos esperando, afortunadamente salió, el problema ahora es cómo se aplique, cómo se vigile y cómo se controlen esos procedimientos y esas autorizaciones. ¡Hasta lactica! ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina